Mamá, te quiero mucho, papá, te amé con todo mi ser. Señores, por favor, si me muero, suscríbase. Mano, mano, no es bueno. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a Venice Iniesta, el canal de toda la cultura del mundo, en una producción más de Cápsula Caribe y vamos justamente a probar y a buscar acá en Lisboa, Portugal, el licor prohibido, la bebida prohibida, absenta. Vamos a probar esta deliciosa bebida y la vamos a comentar. Acá en Portugal es un país que es muy abierto, muy flexible con respecto al consumo de algunas drogas. Está totalmente discriminalizado el consumo de la marihuana, por ejemplo. Y por supuesto, esto no es ninguna limitante tampoco para esta bebida alcohólica que está hecha de hace muchísimos años atrás y que, bueno, prácticamente se prohibió en casi todo el mundo, pero acá en Portugal, por estas mismas razones que les comento, está totalmente despenalizado su consumo. Lo que tenemos que hacer ahora es prepararnos porque esto es algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo, o sea, en pocas partes del mundo se ve esta situación. Así que, adelante, porque va a estar increíble. Ja, ja, ja. Absenta. Esta es la bebida prohibida. Absenta. Esta bebida no te deja podrida. Absenta. Esta bebida prohibida. Absenta. Bebida prohibida. Nos dirigimos a una de las licorerías más importantes de acá de Lisboa, de Portugal, que es la Garrafería Nacional. En este sitio se puede ver o se puede conseguir una gran variedad de licores y en este caso vamos a poder conseguir el Absenta. Vamos a ver qué encontramos. Esto es una cosa que te voy a enseñar. Es una cosa que yo no voy a disimular. Tengo que lograr todo lo que quiero para poder evolucionar y lograr primero. Todo lo que tú no puedes hacer, todo lo que tú no puedes comprender, porque no logras tu ser, entender, comprender lo que yo sí voy a hacer. Nosotros vinimos acá a la Garrafería Nacional de Portugal justamente porque es una licorería importante acá en Portugal-Lisboa. Tenemos más de 90 años y somos una licorería muy tradicional aquí de esa sección de Lisboa. Somos la segunda más antigua de esa ciudad y sí, es muy importante y para el absinto tienes una variedad excelente. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. Tiago, mi nombre es Tiago. Es un absinto que tiene una particularidad muy importante porque tiene sabor a cannabis y la cannabis es una infusión que se hace en el absinto y sí, si se lo baja la temperatura se fica con un poquito de una neboa blanca, sí, que es lo del productor. Ahora, una pregunta, Tiago. Esta bebida en particular, sabes que dices que tiene una infusión en cannabis y todo esto y yo también leí que tiene infusiones de otras hierbas que son ajenjo y otras hierbas. El absinto, el absinto mismo, el absinto normal del productor tiene infusión de muchas hierbas pero la única diferencia es que si ahí tiene una más que cannabis es la única diferencia porque normalmente el absinto y no es de ese productor, es de todos los productores es hecho con una mistura de hierbas muy complexa y es ahí la única diferencia es que tiene una más que cannabis. Vale, y ahora por este hecho de que tiene muchas hierbas y esta hierba que es cannabis que es como psicodélica ¿esta bebida es psicodélica o no tiene nada que ver? No, 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 porque es aromatizado con cannabis pero el THC, el THC, el THC, el THC, claro Sí, sí, totalmente removido en el proceso así que tiene el sabor de la planta pero no tiene ninguna infusión que hace el cerebro pensar que está sobre el efecto de la... Claro, no tiene ningún efecto psicotrópico en el organismo Bueno, ya sabes muchachos si quieren venir a comprar algún licor o algo por el estilo acá en la Garrafería Nacional te hago muy informado acerca del tema Absenta Si la tomas sola a la salida Absenta Te deja podrida Absenta Absenta La bebida Prohibida No me hables así porque me pongo a modo homicidio Son caros, ¿no? Es muy caros Y vendemos el más caro la semana pasada 32 mil euros 32 mil Era un Petros de 61 32 mil ¿Qué? Este es el más caro que ha vendido, 32 mil ¿Eh? Es el más caro que ha vendido, 32 mil No sé si es el más caro Pero si ha vendido Lo que teníamos aquí era el más caro ¿Y quién es el más caro que compra eso? No sé, fue una empresa No fue canalógica, fue online Ok, ok No sabemos quién fue Imagina, el presidente Tuvimos información de una persona experta en la materia Conocimos un lugar experto en la materia Y ahora vamos a experimentar nosotros mismos en carne propia Nuestras experiencias de la absenta Adelante Absenta Esta es la bebida prohibida Absenta Te deja podrida Absenta Amigos, estamos acá en la casa ya Con la botella de absenta Si ven que es diferente Es porque nuestro amigo Tiago Al final de la entrevista Nos recomendó que cambiáramos de botella Pues para su criterio Esta es de mejor calidad Y solo costaba unos 5 euros de más La diferencia radica en que Esta está hecha Este licor está hecho Bajo una infusión En cambio el otro que íbamos a comprar Es bueno también, según Tiago Pero él nos decía que era Hecho en destilación Entonces, él dice que este es un poco más natural El sabor es mejor Y por eso el color no es tan radioactivo Sino que se ve como un color un poco más oscuro Es por esta razón Es la marca de este absenta Es euforia Y escogimos la misma O sea, la misma Como estilo Que es de hierbas De cannabis De marihuana Esta trae una particularidad Que me encanta No sé si lo pueden ver ahí en cámara A lo mejor pueden hacer un acercamiento O algo por el estilo Que es que tiene semillas De marihuana Fíjate Ahí está Mira cómo caen Las semillas de marihuana Tiene semillas Entonces eso Intensifica el sabor De hierba De marihuana En este caso Bueno Entonces Nos comentaban Que tiene cantidad de ajenjo La cantidad legal Permitida en los países Que se permite esta bebida Y bueno Voy a leer un poco atrás Lo que dice Dice en inglés Dos legendarias hierbas El ajenjo Y el cannabis Vienen juntos Euforia Cannabis Es la nueva generación De absenta Es 100% natural Y viene Hecho con un único sabor Feel the freedom Siente la libertad Bueno Dice también Que se disfrute Con el El ritual Bohemio De la absenta Para hacer el ritual Se necesita Hielo Agua En este caso Agua fría Que la tenemos acá Se necesita Azúcar O terrones de azúcar Por supuesto El absenta Y una pequeña copa Para hacer este proceso Entonces Originalmente Los antiguos bohemios De la Francia De la Belle Epoque Lo hacían con una cuchara De plata Eso no tiene nada que ver Nosotros conseguimos acá Un pequeño Este colador Lo vamos a colocar Con azúcar Pero antes Debemos Utilizar El absenta Vamos a abrirlo Le vamos a quitar acá El precinto El corcho Es un corcho Típico Normal Ok Vamos a retirar acá Vamos a ver Como huele La primera gota Que caiga a los muertos Ahí está A los muertos La primera gota Huele bien Vamos a colocarlo Más o menos Hasta La línea Ok Hasta acá Mira que color Es un color fuerte Se ve que es fuerte Colocamos La azúcar Acá hay el Coladorcito El agua Tiene que estar fría Esto Es opcional Hay gente que quema El azúcar Se lo voy a mostrar Hay gente que quema El azúcar Hasta que quede así Como caramelizado Lo voy a hacer Simplemente porque La primera vez que yo lo hice No lo hice así Entonces ahí está Azúcar Caramelizado Esto se lo pueden beber A sorbitos Sin embargo Es un shot Y se hace con shots O sea es un shot Un guamazo Fondo blanco Voy No es muy sabroso Que digamos Es que yo no soy Muy amante del licor Pero bueno ahí voy A su salud muchachos Gracias Tiene un sabor anizado Sabe como anís Es fuerte Es fuerte El sabor anís Se te queda Pero es hasta En las fosas nasales Después de tragártelo Es muy fuerte El sabor anís Y se siente también El sabor de las hierbas Sin embargo Como les comentaba antes Sabor de marihuana No le siento mucho Ajá Bueno muchachos Ahora es el turno De Jorge Nuestro camarógrafo estrella El vaso de Jorge Les quiero decir Les quiero decir Han pasado Tres minutos Tres minutos Solamente Desde que me bebí Mi shot De euforia De absenta Ya estás curdo Y no es que ya estoy curdo Sino que ya estoy empezando A ver A ver O a sentir Realmente Los efectos Realmente De esta bebida alcohólica Sabes Ya me empiezo a sentir Ebrio Y esto es algo Que a mí me impresiona De esta bebida Y por eso yo quería hacer Como esta reseña O este documental De esta bebida De la absenta Porque me impresiona De que es muy rápido El efecto que causa Lo voy a tomar en dos guamazos En dos guamazos Uno para probarlo Y el otro para Ok Bueno no está tan mal No está tan mal Yo te pongo un reto Que te tomes Uno Hasta la mitad Pero puro Si eres machito Así Sin el ritual Sin el ritual Mierda Muchachos Los estoy haciendo Nada más por el reto Porque Esta vaina es Difícil Oye Difícil Esto Mamá Te quiero mucho Papá Te amé con todo mi ser Señores Por favor Si me muero Suscríbase Voy Voy yo Verga No man No man Se te vino Mucho Mano Voy yo Para acompañarte Ya 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 No es bueno Mira No es bueno No es bueno No Jorge No es bueno Esas son Vainas de niña Mano No no Esto es como un anisito Mano Sabe a anis Mano Mano No es bueno Me quedé tapado Me quedé tapado No pude No pude salir Mira Voy yo Voy yo hermano Voy hermano Ya va Espérate Que estoy muerto Estás bien ¿Cómo te sientes? Eso no es una cara que te sientas bien Mano Bueno Está bien Muchachos Les voy a explicar Qué pasó Ya han pasado Hasta exactamente 50 minutos Desde que tomamos Mi primer Shot that center Yo gritaba Y gritaba En este momento Que estaba atrapado Estaba atrapado Estaba atrapado Les voy a explicar Qué pasó No es que la absenta Se me fue a la cabeza Y empecé a gritar Que estaba atrapado Estaba atrapado Estaba atrapado Es que literalmente Cuando salí Obviamente Un shot puro de absenta Por eso es que se hace el ritual De la absenta Se hace el ritual de la absenta Para evitar Que te lo tomes puro O sea Tú lo diluyes con agua Con azúcar Con hielo Con todo eso Y Jorge me pone el reto Que me lo tome puro No hagan eso En casa muchachos Por cierto Nosotros no estamos haciendo Ningún tipo De apología Que consuman drogas Que consuman nada Por el estilo No Nosotros estamos mostrando Simplemente la experiencia De consumir Este tipo de droga Este tipo de Bueno Porque a fin de cuentas El licor es una droga Muchachos Yo también quiero mostrarles eso Bueno El punto es Que cuando salí corriendo Desde este momento Si abrí la puerta Porque tenía ya el vómito Prácticamente en la boca Me quedé atascado aquí El suéter Se me quedó atascado aquí Así Y qué pasó Se me dobló la mano Que aún me duele Y quedé aquí Y no podía llegar al lavamanos O la boceta Donde yo quería ir A vomitar Qué pasó Que yo decía No estoy atrapado Estoy atrapado La vaina era Que estaba atrapado Literalmente Qué hice Escupí Desde aquí Escupí el vómito Desde mi boca Cayó Que en el lavamanos Se chorró en el piso Ya lo limpiamos No hay nada que ver Perfecto Eso es una moraleja Y una enseñanza Muchachos La única enseñanza Y la única moraleja Es que No pueden tomar seso puro Tienen que hacer totalmente el ritual Y por supuesto Luego tomar agüita Tomarnos otro shop Del 60 El último Solamente para cerrar El ok Solamente para cerrarlo Esto es un anisito Esto es un anisito Nada más Esto es un anisito Esto es un anisito No, no, no Está fuerte Pero tampoco Mamá huevo Tampoco es que voy a vomitar Por eso Tampoco es que voy a vomitar Tampoco es que voy a vomitar No, no, no Tampoco es que voy a vomitar Tengo que lograr Todo lo que quiero Para poder evolucionar Y lograr primero Todo lo que tú no puedes hacer Todo lo que tú no puedes comprender Porque no logras tu ser Entender Comprender Lo que yo Si voy a hacer Absenta Esta es la bebida Prohibida Absenta Te deja podrida Absenta Si la tomas sola A la salida Absenta Te deja podrida Absenta Absenta La bebida Prohibida No me hables así Porque me pongo Modo homicida Y si Tú viendes Con tu cara Decida Yo vengo Y te meto Tres pingas En la pija Te doy Tres Patadas También te doy Tres cachetadas Hermano No me vengas Con mamadas Porque yo Vengo Y me paso Por el curo Tu mamá Huebatas Yo te armo Un Arrebatado Yo te armo Unas vainas De otro lado Hermano Tengo un ritmo Underground Vengo de Venezuela De Guatire Y de Caricuao Yo te hablo Bro Sabes que Yo tengo Un estilo Muy hardcore Sabes que Yo siempre Llego con este Song Y si con mi Freestyle Puedes hacer Una song Absenta Esto es la bebida Prohibida Absenta Esta es la bebida Prohibida Absenta Esta es la bebida Prohibida Absenta Esta es la bebida Homicida Siete mil millones De copias Obligado Cápsula Caribe Ufff Que quieras Comer Ups Sonría Está a ser filmado Esto es un anisito Esto es un anisito Nada más Pero vomitaste La cama O algo No Ok Soy un hombre limpio Soy un hombre limpio Tranquilo hermano Tranquilo No necesitas limpiar nada Espérate Tranquilo Soy un hombre limpio Soy un hombre limpio Eres un hombre limpio Eres un hombre limpio Eres un hombre limpio Y precavido Un hombre limpio Y precavido Bien Menos mal que me avisaste del todo Estoy sucio Y quiero estar limpio Estás limpio No Tengo la cara sucia Bueno Ok Vamos a ayudarte Sonría Está a ser filmado Toma un anisito Este es un anisito Miren lo que viví marijo Que viví luego ¿Estás bien? No Sí Yo estoy bien ahora Pero antes no lo estaba No 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 Estás fuerte Pero tampoco Mamá Huevo Tampoco Que vas a vomitar Por eso Te amo hermano Jorge Voltea Jorge Jorge Te amo Es mi hermano Maldito Voltea Eres mi maldito hermano Eres mi único hermano De la vida Mirame 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 machín Mirame Soy tu puta hermano Mirame maldita Soy tu puta hermano Gracias madre Por hacerme venezolano Y por hacerme pasar Las miserias De maduro Hijo de puta Coño de tu madre Coño de tu madre Ojalá te mueras En la mardita cárcel Hijo de tu maldita madre Chávez El coño de tu madre Que te dejaste Maldito inútil De mierda Manipulable Del coño De su puta madre El coño de tu madre Chávez El coño de tu madre Maduro Maldita gente Y yo te me A veces lo supe También siempre lo supe Nunca lo supe Lo más importante Es que lo supe Eres mi bro 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 Habrán amigos Habrán enemigos Sin embargo bro Eres mi 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 bro Siempre habrán cosas Que tienes que hablar Siempre habrán cosas Que tienes que actuar Sin embargo bro, eres mi bro, eres mi bro, eres mi bro Mano siempre tú estás conmigo, eres mi bro y también eres mi amigo Manito yo te lo digo, y que se meta contigo se mete conmigo Yo te lo digo a ti, te lo dice Juan Luis y Jorge Luis Hermano Calzula Caribe, representándote a ti y a tu maldito país